¿Qué esperabas? ¿Qué pasara? Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así, yo sobreviví Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé, sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual, mejor así creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Unos dicen que ha sido el karma Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el pago por tu pecado Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé, sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Pero tú nunca hiciste igual, te jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Yo no quiero tu amor, yo no quiero tu amor Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Porque yo de verdad te amé, sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual, te jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da, hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va 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 Mejor que a ti me va